Hola, hoy vamos a ver cómo desactivar los clics en Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Los clics son todos los sonidos o tonos cortos que podemos oír cada vez que tocamos una parte de la pantalla. Por ejemplo, cada vez que tocamos las aplicaciones para entrar o cada vez que tocamos algunas de las pestañas. Podemos oír un clic, un sonido corto. Además, a veces tenemos sonidos del tipo de teclado, es decir, cuando escribimos algo, un mensaje o buscamos algo en buscador Google y escribimos en teclado, tocamos las letras, cada vez que tocamos las letras oemos un sonido. También existen sonidos de carga, sonido del botón de bloqueo, pues muchísimo. ¿Cómo desactivar esos sonidos que se llaman los clics? Hay que entrar en ajustes, luego en sonido, sonido del sistema y toda la parte de sonidos, todos esos botones que veis, son llamados clics. Interacciones táctiles son sonidos al tocar, cuando tocamos cualquiera parte de la pantalla. Pulsamos para desactivar. Además, teclado, ambos teclados podemos desactivar, cargar, cuando se empieza la carga de batería, o un sonido, no lo necesitamos. Bloqueo o desbloqueo de pantalla, cuando bloqueamos con el botón o cuando desbloqueamos, tampoco lo necesitamos. Pero si alguien quiere activar algunos de esos sonidos, lo puede hacer, claro que sí. Es todo, muchas gracias por ver este tutorial.